Hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? La quinoa. Bueno, vamos a adelantar para ir cociendo nuestras quinoas. Hola, mira, quinoa. 16 gramos de proteína por cada 100 gramos. Me encanta, o sea que hay que... Eso me cuesta platita también, ¿no? No, 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 porque rinde mucho. Esta es una semilla, no es arroz, tampoco es una avena, nada de eso. Es una semilla, también la llaman pseudo cereal, porque la puedes consumir como un cereal. ¿Ceudo cereal? ¿Un leche? Y entra en la categoría de los hermosos superalimentos. Exactamente, lo que tienes que hacer es hidratarla. Ella va a agarrar el sabor del medio con la que lo hidrates. Si lo hidratas con agua simple, vas a ver a eso. No, no sabía. Entonces, por eso procedemos primero a salar nuestras aguas. ¿No puedo hacer algo así como un garros con leche, pero de quinoa? Sí, ¿por qué no? Nunca lo he hecho, pero podría. Podría ser interesante, no sé qué va a saber. Pero la quinoa, háblale al que no la ha probado del sabor. La quinoa sabe a nada, ¿no? La quinoa más es textura y valores nutricionales, la proteína, todo ese tipo de propiedades, ¿ves? Pero no es como que yo te diga que sabe a quinoa. No, porque más bien absorbe lo que la acompaña, es ella como que absorbe sus sabores. Claro. Miren que yo hoy he salido de mi ignorancia, porque yo siempre pensé que la quinoa era de este color, era como la blanquita. No, hay de varios tonos. Pero ahora él me acaba de decir... Y yo pensaba que ella me era negrita. Que hay de varios tonos. Hay de varios tonos. Bueno, ese es un blend que viene en varios tonos en uno. Esta es una mezclada, miren, que viene en varios tonos en uno. Y me vienen todos los colores. O sea que la quinoa usted la va a poder ver oscura, más morena, más chocolate, roja, rosada. ¿Y para los quinoares es el mismo? Sí, 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 como no. O sea que si no la conoce, usted puede ir al súper y busque su quinoa para preparar la receta de hoy. Por ejemplo, cuando sus nutricionistas o la persona que los diga, le dice que hay que reducir el carbohidrato. Perfecto. Oye, miren, precisamente hace poco hablábamos después con nuestro coach de nutrición sobre el tema de cómo mantener la masa muscular después de los 50, la quinoa, señores, para mantenerse bonito. Mucha gente me pregunta a mí a veces que cómo he hecho, porque por ejemplo, bueno, ya di a luz y cómo haces para mantener el cuerpo. Yo mantengo una ingesta de proteína bastante importante todos los días. Sí, sí, claro. Y evito, pues, abusar de los carbohidratos. Más bueno, una buena genética también ayuda a mi mamá, a mi papá. Pero eso es importante, la proteína. Ahora vamos a adelantar con el tomate, que la preparación vamos a hacer, no sé si llamarlo ensalada, porque tiene quinoa, pues como un pseudo cereal. Pero vamos a llamar ensalada porque es fría. Es que es una ensalada. Vamos a hornear nuestros tomates. Pueden reemplazarlo por tomates deshidratados y los hidratan en algún caldo o también por los que vienen en aceite de oliva en frasco. Perfecto. Los pica chiquititos y los mezcla. Pero como nosotros queremos hacer algo diferente y lo que tengamos en casa, abre la nevera y dice, perita, ¿no? Perita, puedes usar ensalada. Perota, porque son inmensos. Puedes usar lo que tengas a mano de tomate. A mí me está probando los tomates secos, son una cosa tan rica. Mira que yo no lo duvé en el momento en el que no esco porque les tengo como pánico. ¿Por qué? Son deliciosos. Son súper ricos, súper ricos. Mira que yo, bueno, Michelle, es bien piqui, no come muchas cosas. Es cosa. No, pero el tomate deshidratado es... Pero los tomates secos son deliciosos. Muy buenos. Cuidado, cuidado. Ay, 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 ay. Es que hoy venimos así metidos en tema. Me encanta. Dándole filo a la semana. Sí. Bien. ¿Ves? Los cortamos como nosotros querramos. Sí, en rodajas. Puedes cortarlo a lo largo porque al final los vamos a picar. ¿Sabes a mí qué aprendí? Es una cuestión de comodidad. Ajá. Acá en la cocina que me ha gustado mucho y es que a mí, por ejemplo, me desagradaba el sabor del tomate. Que no le gusta el tomate. Quítenle la semilla. Ah, la semilla. Y ya el tomate pierde sabor tan... Ese sabor tan particular, tan fuerte que tiene y de verdad se convirtió en uno de mis favoritos. Sí. Ah, qué bien, oye. Háblate de los valores del tomate, Amael Duque, todo lo sabe. Bueno, tienen muchos betacarótenos. El color naranja, rojo y son de los mejores antioxidantes reducen el paso del tiempo. O sea, ayudan a tu célula a no envejecer tan rápido. Claro, claro. Ahora tomate en la mañana, tarde y noche, Giovanna Michelle. Me gusta. Me gusta. Si, por ejemplo, consideran que esto es mucho trabajo en casa, lo que hacen es que lo hornean y después lo guardan en aceite de oliva en su nevera y ya cuando lo vuelvan a requerir, lo sacan. Ok, corto los tomates en rodajas. ¿Los pongo en el horno? Horno a temperatura baja por cuatro horas, súper bajo, lo más bajo del horno. Eso es para deshidratarlos. Para deshidratarlos. Los pueden poner enteros, ojo. ¿Punto con la semilla y todo? Todo, todo, completito. Ok, muy bien. Los pueden poner enteros o a la mitad solamente, pero como aquí necesito que sea un poco más rápido, los puse de esa manera. Claro. ¿Cuánto tiempo puedo guardar eso en mi refrigerador? Meses. Porque el punto de comprar tomates que a la semana ya se fuera. Meses. Porque está deshidratado. Acuérdate, está en aceite de oliva. Anote. ¿Ves? Así que... No diga que no se lo dijimos. Pero como todo, siempre, ¿para qué vas a hacer comida para un año si haces un mes y vas consumiendo? Tampoco es exagerar. En realidad, lo más posible, ¿no? Ok. Entonces, vamos a poner en nuestro trade o bandeja. ¿Trade está bien? Ajá. Dice... En el trade. Dice producción que sí, eso va al horno. Eso va para el horno. Ya lo tenemos en 180 precalentado. Oye, nuestro productor Luna está muy interesado en esta receta. Parece que le ha gustado. Por el tema de la quinoa, es que es la primera vez que la va a probar. Aceite de oliva. Está más pendiente que nosotras aquí hoy. Aceite de oliva. Bastante aceite de oliva. Lo necesitamos para dar sabor. Ahí va. Toque de sal. Sin miedo. Un toque son de sal ahí. Pero no me dejen las cosas simples. Sí, 180. Porque vamos a asarlos, no vamos a deshidratarlos. Para deshidratar, la temperatura es mucho más baja y el tiempo es mucho más largo. Estas cosas son de gente fina. Yo estas cosas en mi casa nunca las he hecho. Las voy a empezar haciendo. ¿Qué? Claro. En un tostador de esos hornitos pequeños eléctricos. Tomates horneados. ¿Tú me entiendes? Claro, porque le sacas la humedad y concentras todo su sabor y sus azúcares. Yo estoy de ser creativo. Yo pienso a veces en la cocina nos privamos un poquito por el tema de la creatividad. Pero es cuestión de ser creativo. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me enseñaron en la cocina tradicional panameña. ¿Sabes? Yo soy más como de hacerte un guiso, de freírte algo. Está bien. Bastante básica, pero me gusta. No, está bien. Y eso también se puede hacer en el hornito. Eso me llamó la atención. Sí, los hornitos que tienen en casa para tostar pan, que solo lo usamos para tostar pan, pero en verdad pueden hornear hasta pollo ahí. Lo pueden hacer también sin ningún problema. Le pueden agregar finas hierbas, ajos. O sea, pueden hacer muchas, muchas cosas. ¿Tú dices el hornito que se conecta? El que se conecta. Sí, el que abre es que es uno pequeñito. El que usas para tostar pan solamente. Me voy a comprar uno. Aquí puedes hacer muchísimas cosas. Entonces vamos a dejar las recetas aquí. Sí, ya tenemos nuestras quinoas en agua, ambas, aguas con sal. Vamos a esperar que eso se hidrate alrededor de 25, 30 minutos. Esta rompió el borde, ya le bajé la temperatura. Esta aún no rompe el borde. Apenas rompe el borde, le bajo la temperatura también. ¿Ok? Esa es para la quinoa. Esto sí, la quinoa acá es para nuestros brócolis que vamos a hacer más adelante. Perfecto. Y vamos a ir pasito a pasito con nuestra receta. Pero ahora vamos a ir precisamente a la mesa con la Chuka de la Vida que tenemos información muy importante. Muy importante. Exactamente. Acerca de las rutas para la JMJ. Creo que es así, Chuka, confirma. Mira, ya, ya, ya sacamos la primera quinoa. Miren cómo es. Vamos a confesar. Sí, estamos hablando de dermatología. Vamos a confesar de la palabra que acabamos de hacer. Mira. Estaba Jorge, nuestra asistente de cocina aquí, echando cuenta con nosotras, alegremente, como uno echa cuenta en la cocina y él nos estaba compartiendo una buena noticia y de repente, tú es que ya, ¿a dónde nos vamos? A cocina. Y le hemos metido un empujón al pobre Jorge. Exactamente. Que casi quedan los dientes en la tarimita de donde va el algis. Quiero que enfoquen acá. Ven cómo ha quintuplicado su tamaño. Sí. ¿Ves? La quinoa es abundancia, yo, Ana Michelle. Sí, rinde mucho. Sí, rinde muchísimo. Vienen que era un platito como este, así, y miren todo lo que salió. Mira todo lo que rinde. ¿Ves? Es muy, muy, muy rendidora. Porque la quinoa sabe que aquí hay muchos, mucha gente que le gusta comer bastante. Una familia grande aquí en Ají. Es como una familia grande y hambrienta. ¿Esta ya está? No, todavía, eso va para allá. Calma, calma. Es que ya me voy a comer. Oye, bien combinado. Como vamos a mezclar estos fríos, lo vamos a dejar refrescando y voy a colar la otra para que vean el procedimiento, que bueno, es una cosa muy compleja. Yo le estoy diciendo a Mabel, por ejemplo, que en mi casa, Super Elvira, hace quinoa como el arroz con pollo, así igualito. Lo pueden usar como base de muchos platillos, solo reemplazan el arroz por esto. Hay ensalada de quinoa. Sí, que es lo que prácticamente vamos a hacer ahora. Por eso necesito que ella baje su temperatura y al final cuando presentemos todo ya va a estar a temperatura ambiente. Lo pueden hacer con un día de anticipación, se guarda en la refriadora perfectamente. Perfectamente, no pasa nada. Además, a él le gusta comer la quinoa con ensalada como fría. Sí, fría. Yo soy como caliente porque para mí. Es como arroz. Es que la quinoa, mucha gente dice, pero yo no voy a comprar eso. Yo no sé qué sabe. La quinoa sabe al arroz. A lo que le pongas en realidad. A lo que le pongas. Si le pones algo dulce, sabe dulce. Si le pones algo salado, sabe salado. Y es un superfood. Es un superfood. Ya te digo, como les mencioné anteriormente, tiene 16 gramos de proteína por cada 100 gramos de quinoa. Eso es bastante. Así que imagínense todos los beneficios que tienen de ella. Así es. Ok, ¿y ahora cómo procedemos? Oye, qué pechugón. Sí, un pechugón. ¿Sabes? Aquí somos bastante. ¿Qué pechugón está? Mira. Mira, poderoso. Me gusta. Somos bastante. Así que vamos a sazonarla. Ok. Como siempre he dicho, esta tiene hueso. Me gusta. Porque tiene como más sabor, ¿no? Más sabor. La sazono sin miedo. A veces tenemos mucho miedo a preparar las cosas pensando que se nos van a pasar, pero no. Pero no. Oye, le he echado abundancia de sal. Y pimienta resimulida. A ver, aquí vemos. Ok. Me gusta bastante pimienta. Ahí está. Y aquí tengo un poquito de paprika. Paprika para darle colorcito. Sí, exactamente. Paprika. Paprika. Y la vamos a llevar a un sartén con un poquito de aceite de oliva. Ok. ¿Ves? Acá. Y ya. Y ya hay. La aceite de oliva doramos, la dejamos ahí, la tapamos. ¿Y cómo para que se cocine por dentro? Bueno, es que después que la doramos por ambos lados, la tapamos. Le puedo agregar un poquito de agua, pero como esta es una pechuga grande, ya va a gustar sus propios jugos. Y ya se va a cocer. Van a ver, va a parecer a que lo hubiéramos horneado, como anteriormente hemos hecho en otras preparaciones. Y después le vamos a sacar el hueso, la picamos y la usamos para nuestra receta. Nos falta como algo, falta como música, no hay música. Sí, yo también la estaba extrañando. Mr. DJ. No sé qué pasó hoy. ¿Qué es la play? Sí, está pagada ahí todo hoy. Hoy es lunes. Hay que poner música. Hay que poner música. Pero ahí está. No escuchamos. Ahí estamos. Ahí está, ahí está. ¿Tú la escuchas? Sí, sí, sí. Dienja Man. Oh. ¿Ven? Sí, es Dienja Man. Me parece que sí. A ver, sube la DJ. Ah, no, no era Dienja, no era Dienja. Es que estaba pagadito. Entonces, lo vamos a poner. Ok. ¿Ves? Y ahí la vamos a dejar que selle y después vamos a tapar para que se posa uniformemente y no quede cruda. Mira, la pochuga está bien. Entonces, hay que dejar, ¿sabes? Como la pochuga no es plana porque no es una deshuesada. Pues como... Esto sí parece como un pavo y pollo esto. Sí, el producto, es verdad. Parece un pavo. Ya, después que ya le hemos dado la vuelta y le hemos dorado por ambos lados, le vamos a poner la tapa. Entonces, eso va a crear un ambiente húmedo por todos lados, por todos lados. Yo le tengo mucho peor crudo. Sí, a lo crudo. No me gusta. Digo, si ven que es muy grande o tiene miedo, simplemente la abran, sí, o la abren, la abren por aquí, la abren por aquí y ya. Pero créeme que va a quedar bien, no te preocupes. Te lo prometo que no vas a comer pollo crudo hoy. No, yo no. No vas a comer pollo. Yo no dudo de tu palabra. Esto, ok. Entonces, dejamos que se dora. Sí, dejamos que se dora. La quinoa que se enfríe un poquito. Ya la quinoa la vamos a poner acá en un recipiente plano para que se enfríe bien. Es una manera de empezar saludable la semana. Claro. Y digo, tienen N cantidad de posibilidades con esto. O sea, se nos acaban las ideas, créeme. ¿Esto con esto no? No, son dos diferentes. Son dos preparaciones distintas. Vienes abundantes. Sí, 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 sí. Es para ver, colores distintos, sabores distintos. ¿Ven? Bueno. Oye, el señor DJ, ¿me puedes complacer con música de Shaggy? Sí. Por favor, ahora que venimos del corte. ¿Te acuerdas de Shaggy? Sí, como no. Por Dios. Lo bombastic. Vamos al corte y regresamos con mucho más. Esta es la cocina de ahí. Ay, ay, ay. Vamos a la cocina, Mael. Está re, yo me voy por allá. Chao. Vale, vale. Chao, es saludable. Es cha, cha, cha. Desaparecí y aparecí. Cha, cha, cha. Miren, acá el pollo, como les dije a Erika, que iba a quedar. ¿Ves? Como si estuviera asado al horno. Me llama la atención porque vas de nuevo con un trozo de pollo inmenso y yo parto el pollo en mis 13 mil pedazos. Para que se cocine rápido. Tapadito, él funciona. Bueno, ahorita le vamos a sacar la carne, lo vamos a aderezar un poquito más para entonces complementar nuestra ensalada. Ahorita lo que vamos a hacer es picar nuestra cebolla, que en este caso lo vamos a usar con la quinoa oscura. Yo te quiero ayudar, Mael, ¿puedo? Claro, sí, lávese las manos y venga. Aquí está ya, soy una mujer de manos lavadas. Venga acá, ¿qué hago? ¿Ves? Le voy a dar el telediente que todo el mundo puede hacer. Con cuidado, tus dedos lejos de la hoja. Ok. ¿Ves? Siempre de lejos de la hoja. ¿Eso aplica con uñas arílicas? Con todo, las uñas para atrás. Ajá, las uñas para atrás. Aunque en cocina no se usan uñas arílicas, pero bueno, tú no estás aquí todos los días. Son cortitas, son cortitas y... Entonces, pero siempre recuerda no bajar el cuchillo perpendicular si no tienes que hacer el movimiento de cortar. Ajá. Entonces vas a hacer esto. Ok. Vas a medir y lo vas a poner así, claro. No me va a salir. Ajá. Muy bien. No, me quedó muy grande, Amade. Muy grande, pero cuidado, no importa. Eso, acuérdate, siempre... Ok. No es así. Lo estoy intentando... Ponlo, ponlo sobre, ponlo sobre, ponlo... Ahí, no, mira, nada más quiero... Ah, ya... No, no, hacia adelante, hacia adelante. ¿Ves? No hacia abajo, hacia... Cuidado con tus dedos, está muy grueso. Yo soy una mujer muy inteligente. Sí, ¿no? Y aquí en el programa hoy no estoy funcionando. Mira, lo que pasa es que tú estás haciendo esto. Ajá. Y tienes que hacer es, hacia adelante, el cuchillo y el solito va a cortar sin esfuerzo. Esto no me está gustando. Siento que me está viendo... Cuidado con esta uña. Siento que me está viendo y piensan que no sirvo para nada, no sirvo para bailar, para cortar una cebolla. Oye, mira, ya me salió. ¿Ves? Tienes temor, eso es todo. Ay, Dios mío, esto no me está gustando. Ya, 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 ya lo logré. Ajá, entonces... Bueno, y eso, como usted sabrá, ¿cuántos años en la cocina llevas tú, Amael? Ah, 18 nada más. 18 años en la cocina, vamos. Pero, digo, esto es práctica, ¿no? Esto hay que practicarlo. Esto hay que practicarlo. No pienso que es que yo. ¿Ves? Entonces ya... Ahí está. ¿Ves? Pero es que no hay que hacer fuerza. Donde haces fuerza es donde te cortas. No es cuestión nada más de conocer cómo funciona el cuchillo. ¿Qué es mi vida? Ok, ahí vamos. ¿Ves? Entonces ya agarramos esta acá y hacemos lo mismo. Rapidito, básico. Sí, corta hacia adelante, ¿ves? Y eso hace el efecto de cortar. ¿Sabes que ayer intenté cortar la cebolla como tú lo haces cuando lo haces en cuadritos y no me fusionó tampoco? ¿Por qué? No sé, se me destruyó toda la cebolla. Debe ser, puede ser, puede ser, no sé porque no he visto tu cuchillo, puede ser que tu cuchillo no está lo suficientemente afilado. Si el cuchillo no está afilado, se va a romper todo. Prima Marianela, afila tu cuchillo. ¿Ves? La culpa entonces es del cuchillo de mi prima, ya lo sabemos. Bueno, deshojamos nuestra cebolla y la vamos a ir poniendo en este bowl. Muy bien. Oye, me gusta que lo que veo aquí, por ejemplo, ahora, son muchos colores. Veo verde, rojo, puro, negro, caoba, blanco, morado, naranja. Aceitunas negras. Qué rico. Adentro, partiditas a lo largo. Oye, este bowl es bastante interesante. Zanahoria, adentro. Ok. Todo esto. Yo de hecho sabes que quiero compartir en redes sociales algo como esto, así que vamos a hacerlo así. ¿Ves? Lo puedes remover ahí hasta que se integren todos perfectamente. ¿Recuerdas los tomates que habíamos hecho al horno? Claro que sí, los tomates horneados. Horneados, exactamente. En la cocina. Aquí adentro también. Muy bien. Y esto. Y seguimos. Vamos a ponerle también algo de perejil picado para darle color también a esto, ¿verdad? Y a nosotros nos gusta pues el perejil. ¿A ti te gusta el perejil? Sí, me gusta el perejil. Es sabroso la textura. ¿Ves? Vamos a ir picándolo. Me interesa que por ejemplo acá tienes la zanahoria. Tengo zanahoria. Con las olivas negras. Ajá. Y siento que el tomate que está horneado es como una pasta y siento cómo lo vas a dispersar más tarde. Claro, ahorita lo vamos a revolver. Le vamos a poner un poco más de aceite de oliva a esa mezcla, ¿no? Y vamos a sazonarla. ¿Esta es la base de la ensalada? Sí. Y ese es la base. Digamos que este es el aderezo. Porque vamos a... Nuestra base es la quinoa y el brócoli. Y el brócoli. Muy interesante. Y le vas a poner ahí pollo que ya tiene proteína. No, la proteína va acá. Esta va con la otra que vamos a hacer en los siguientes bloques. Dos ensaladas. Te estoy haciendo dos. Esto está finísimo. Ya estas son grandes líneas, señor. ¿Ves? Bien picadito, bien picadito. Si tienen el procesador, pueden usarlo. Me gusta picarlo con cuchillo. Por lo que les he explicado que la hoja queda un poquito más uniforme. A mí me queda igualito. ¿Ves? Ya queda finito. Y esto va adentro. Y ya en el siguiente bloque vamos a mezclar todo y vamos a coronar nuestra ensalada con un aderezo de esto. ¿Qué le parece? Ahora vamos con Giovanna que tiene unos ejercicios para acompañar todo esto. Amael, ¿cómo vas? Cuéntamelo todo. Bueno, excelente. Ya quería mostrarles cómo va el pollo. Lo deshuesé, lo corté en cubitos y lo volví a saltear con algo de ajo, comino, paprika para darle color e intensificar más su sabor. ¿Ves? Así que ahí estamos listos. Acá tenemos nuestra zanahoria, nuestra cebolla, las aceitunas negras, tiene comino, paprika, sal, pimienta y algo de un chorrín de vinagre de manzana. Puedo usar el de su gusto, pero yo le puse un chorrín. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como esta receta es con la quinoa de colores, vamos a agregársela aquí. ¡Qué rico! Vamos a mezclarlo para que ella vaya en cada porción, en cada bocado. Y usted se preguntará en casa, ¿dónde consigo la quinoa? ¿Está en todos los super? Ya está en todos los supermercados, en todos lados. Ya es algo tan popular, tan dentro de lo que es la nutrición o el wellness que la encuentran en cualquier lado. La verdad es que sí. Y la voy a encontrar con las presentaciones que nos trajo Amael hoy. Sí, mezclen. Ven todo esto para que la quinoa se integre y se meta entre todo. El tomate horneado, la zanahoria, la cebolla. Y así usted tenga un bocado en cada cosa muy equilibrado. Aquí tómese su poquito de tiempo para que lo revuelvan bien. Puedo usar un cucharón, una espátula, un tenedor. ¿Ves? Y como ves, cómo se va integrando. Cada vez que da la vuelta, integra un poco más. ¡Ah, ya la peste, chef! Ahí tenemos zanahoria. ¿Qué más me voy a decir? Tengo zanahoria, cebollas moradas, tengo las aceitunas negras y los tomates al horno. Recuerden que pueden sustituir el tomate al horno por los tomates deshidratados. Usted mismo lo hidrata o los compra ya en aceite de oliva y solo los pica y adentro. Y adentro. Sí, mucho más rápido, digamos, si no tiene el tiempo de hornear los tomates, ¿verdad? ¡Riquísimo! ¿Ven? Esto ya está listo. Aquí tenemos nuestro queso, este es un queso feta que va a dar un toque, tú sabes, de proteína también láctea, sabor. Si no puede, puede usar soya o simplemente no lo pone. Ok, esto es como más al gusto. Sí, esto es al gusto, tampoco es un queso bastante seco, no tiene tanta humedad como otros quesos y es de un sabor intenso. Así que nos ayuda a equilibrar todo lo anterior sazonado acá, ¿verdad? ¡Qué ricura! Ahí simplemente lo estamos desmenuzando. Simplemente lo estamos desmenuzando, ya lo tenemos acá listo, agarramos un plato, considero que como es oscuro, vamos a usar un plato rojo. Claro, claro, perfecto. Y lo vamos a colocar acá, ¿no? Perfecto, vamos a dejarlo entonces hasta ahí o... Sí. Vamos a dejarlo hasta ahí, perfecto. Mientras vamos a ir al cambio comercial, ¿cuándo regresemos? Tenemos todo listo. Ya vamos a tener todo listo y ya nuestra dermatóloga Mario Oribernal también tiene un tema bien interesante que compartimos. Ya venimos, yo quiero probar estas. Maravilloso, nuestro Amael Candanedo, nuestro chef alias Amadeiro. Se lo topa en la calle y usted me le grita Amadeiro. Tú estabas de vaca. Así me lo puso ahora en el evidente. Dios mío. Usted me le grita Amadeiro, bebé. Estoy por ti, le precioso. Bueno, chicas, aquí tenemos nuestra primera ensalada de quinoa que tiene brócoli, tiene la quinoa, el mixto que viene de varios colores y tiene cebolla morada, tiene zanahoria, los tomates al horno. Los tomates al horno, no nos podemos olvidar que le dan ese toque y las aceitunas. Variables son infinitas, pueden ponerle garbanzos, pueden ponerle col, col de brusela. Rábanos también, claro que sí, a vinagrados bien ricos. La cosa es que adquieran la proteína que necesitan sin las grasas y sin los carbohidratos. Sí, que ahí está tu almuerzo, no te preocupes. Mentira, mentira, qué montón. Oye, esto me encanta. Qué ricura. Podemos decir que esta es una receta vegana, ¿no? No, hasta el momento lo era. Hasta el momento lo era, hasta aquí. Ahora que entra el queso... Vegetariana. Esta no, ya deja de ser vegana. Se convierte en vegetariana, ¿no? Entonces, le ponemos algo de... Que le ponemos un pocotón de queso. Feta. Sí, es nuestro queso feta. Queso feta. Así me gusta el queso feta. Ya coronamos con algo verde también ahí para decorar. Y tenemos nuestra ensaladita. ¡Qué ricura! Entonces, tenemos acá la otra que sí era con quinoa blanca. Esta hicimos algo un poquito más fresco. Tiene pepinos, tomates cherry, ¿no? Algo de nueces tostadas, que se las metimos ahí. Y para lo último, tenemos albahaca tostadita frita en aceite de oliva. ¡Oh, wow! ¿Ven? Es crunchy. Se la vamos a poner una parte y la otra la vamos a usar para decorar. Al freír albahaca en aceite. Qué interesante, me encantó cómo quedaron las hojas de albahaca. Mira, para sentir... Al freír las hojas de albahaca no pierden sus propiedades. No, no, no. Al contrario, se incrementa el sabor, el gusto, ¿no? ¿Ven? Acá tenemos nuestro pollo. Tiene que ser siempre con aceite de oliva para que mantengan su propiedad. Sí, puede ser vegetal, pero el aceite de oliva te da un sabor adicional. A ver, quiero que sepas que estas recetas para mí están en el top 5 de las recetas que he hecho hasta el momento. ¿Ves? Pero ven cómo van cambiando los colores. Son de esas recetas ricas en sabor y muy buenas en... No, esto es un alimento súper, súper completo. ¡Oh, wow! Necesito hacer esto a mi hija. Vamos a poner aquí en un ladito. Los niños amarían esto. Sí, esto es muy bueno. Los niños amarían esto porque tiene frescor, tiene un pollito muy, muy sazonado. Todo, ¿ves? Que va a equilibrar lo fresco de los demás. Hasta el camarógrafo está que suelta la cámara y se pone de este lado. ¿Ves? Entonces, como a mí... Se te ve en la cara. Como se me ha dado cuenta, a mí me gusta mucho el queso y todo lo demás. Sorry. Le vamos a poner un poquito de queso de cabra. Ok. Muy bien. Mientras colocamos entonces el quesito de cabra. Queremos decirle que mañana tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar, por supuesto, con Patricia Mañafico en bienestar laboral sobre muchos temas que a usted le interesan. Y si usted tiene algún tema que quiera recomendar, escríbanos a la guía de tu vida. Patricia Mañafico viene a hablarnos de trabajar con tu pareja. ¿Es sano? Ay, ay, ay. Mañana lo vamos a debatir. Usted ya puede dejarnos sus opiniones. Y Alía Rocha va a venir con el deporte y nos va a explicar todo lo sucedido en el deporte este fin de semana. NFL, fútbol nacional, béisbol. Béisbol juvenil, exactamente. Y también en educación tecnológica vamos a estar hablando de qué. Los trabajos del futuro. Ya saben, hay una lista de lo que hay que estudiar para lo que viene. Y si está buscando su alma gemela, Ana Lizárraga mañana también nos va a decir cómo podemos lograrlo. ¿Y qué vas a cocinar? Bueno, mañana vamos a tener... ¿Qué es lo que vamos a tener mañana? Ay, a mí me acuerdo. Ay, qué bueno, señores. Usted no se enfoquen de mañana. Ustedes preparense para esta sorpresa que nos trae amar el día de mañana. Enfóquese en el hoy. Y ya lo sabes, aquí y ahora. Pero bueno, mañana nos vemos. Un beso para ustedes. Feliz día, nos vemos. Esto se ve demasiado.